¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? Muy buenas a todos. Estamos en Crash Bandicoot, así que let's go. Future Frenzy. Aquí tenemos cristal y gema, pero siempre me ha dado problemas el cómo conseguir la gema. Creo que era... Sí, creo que no era en este, ¿eh? Porque no la vamos a conseguir, lo veréis. No la vamos a conseguir ni de coña. No me acuerdo muy bien cómo era. La verdad. No me acuerdo muy bien. ¡Hostia! Juraría que no le había tocado mucho, pero bueno. Si el juego lo dice... A ver... Esto podríamos hacerlo así, ¿no? Sí, podríamos, pero me he dejado esta primera. Ahí está. Vale, sí. Y aquí no hay nivel de la muerte. Vamos, no me suena que haya nivel de la muerte. Y nivel secreto tampoco. O sea, que es un poco raro. Ya lo veréis. Pero me tengo que refrescar la memoria de cómo se conseguía aquí. La gema. Las gemas, mejor dicho, porque yo creo que es... Me falla algo. Creo que era a través de algún nivel. Se accedía a través de alguna gema, de algún color. Y luego nos volvía aquí al principio. No me acuerdo ahora muy bien. Pero bueno, lo he dicho. Refrescaremos la memoria. Dios mío, no creo que saquemos aquí gema de ningún tipo. Pero bueno. Por intentarlo. Me suena que era este nivel. Me suena también, ¿eh? No sé si será este o luego ya pasa otro. O cómo está el percal, pero... Me suena que era este. Vale. Vale. Cuidado con estos bichejos que parecen tontos. Al final te la acabo... Se la acabo de liar yo porque va a explotar con la TNT, pero... Parecen tontos, pero te la acabas liando. Vale. Aquí, como vemos doble salto, pues tampoco nos preocupa mucho... Ese salto tan grande. Luego aquí, nada, tranquilamente. Esto activamos aquí las TNTs. Está el bonus. Que me escapo sin el bonus. Y vamos a comprobar si con el bonus llegamos. Pero vamos, son... Llevo 52 cajas de 133. O sea que... Cuidado, ¿eh? Vale. Bueno. Se han ido todas por ahí. ¡Hostia! Me he quedado un momento empanadísimo. Y he hecho el derrape con el salto, pero no... No he girado. Me cago en la puta. Me he quedado súper empanado, ¿eh? A ver... De verdad me he quedado... Fallo tonto. Menos mal que era en el bonus. Pues mira, no perdemos vida, pero hemos perdido al Aku. Vale, aquí arriba... Nada. Aziz derrape, doble salto y... Lo que dice ahí, vamos. Doble salto y torbellino. Que no cogéis esta. No pasa nada. Volvéis. Y os da tiempo de sobra. Ahí está. 19 y 19, pero ya os digo, creo que en el nivel no llegamos a las 133 ni de coña, además. Creo que era por... Ah, me está viniendo a la mente y creo que era por ruta de color, de gema de color. Y luego nos volvía al principio del mapa y ya sí que conseguíamos todo lo que se podía conseguir. Y entonces sí que conseguíamos ya las dos gemas del tirón. De momento vamos a conseguir solamente el cristal. Madre mía. Estoy teniendo una de fallos más garrafales, pero... Oye, que no pasa nada. Menos mal que lo hemos cometido aquí cerquita el fallo. Y lo que os digo es... Era algún nivel de gema de color o de nivel de muerte, no. Porque aquí no aparece ninguna... No hemos visto, como habéis visto, ninguna casilla como la del bonus. Y aunque sea con el borde, porque esto ya es el final del nivel. Ahí está. Y como veis, 97 de 133. Se nos quedan por ahí pendientes como unas 36 cajas. Unas 36 cajas se quedan por ahí colgando. Y de algún sitio tienen que salir. Para el platino no daría falta ni cogerla, pero bueno. Ahí está. Solamente sacamos cristal. Una lástima. Y vamos con Tom Weider. Vale, aquí si no me equivoco... No tenemos que morir. No tenemos que morir. Porque la gema de color es con nivel de la muerte. Entonces tenemos que intentar, más que morir, sobrevivir. Vale. Madre mía, las numias estas que evolucionan y ya no están en sarcófagos llenos, sino que están ya en sarcófagos con pinchos. Este nivel, para hacerlo full velocidad, es de los de tela marinera. Acordado de las TNTs, muy importante. Para que cuenten las cajas, por supuesto. Y aquí podéis hacer esto. Porque hasta que baje el nivel... Vale, tenemos ya aquí el bonus. Checkpoint y nos vamos con el bonus. Pero el nivel de la muerte está más adelante. Vale. A ver. Primero coger estas cajas. Menos mal que morir en el bonus no cuenta. Menos mal. Estoy muy patoso, eh. De verdad. Estoy muy, muy patoso. Estoy muy patoso. Ahí está. Llevo días sin jugar y se nota. Vale. Ahora sí que ya podéis... Bueno. Si queréis coger estas de aquí delante, pues... Se cogen. Pero ya os digo que yo... Mira, aquí un derrapito. A ver. ¿Qué hay ahí arriba? Pero ¿por qué no llevo? ¿Veis? Aquí he activado también demasiado rápido. Esto lo activo aquí. Un saltito. Un saltito. Ahí está. Voy a volver sobre mis pasos. ¿Para qué? Mire, para hacer esto. ¿Qué es la mayor gilipollez? Pero bueno. Unas manzanas. Pues son unas manzanas extra. Y ahora saltamos aquí una vez. Uy. Me fío un poco de ese salto, la verdad. Y aquí... Ahí está. Que explote. Y nos liamos todo. Ahí está. Suma las cajitas. Así que perfecto. Madre mía. Virgen santa. ¿Cómo la estoy liando en un momento? ¿Cómo la estoy liando en un momento? Vale. Con cuidado. Aquí nos dan un acu. Perfecto. ¡Pum, brá! Y las carabajos y el liste, ¿eh? Cuando sube el nivel del agua... ¿Cómo se sube el pollo, eh? No quiere nadar entre agua. No quiere nadar entre agua. Vamos a conseguir unas pocas frutas aquí. Esto nos da bastante. Un truquillo también para el contrarreloj es que podéis aguantar encima de estos tíos. Los del escudo. ¿Cómo que podéis aguantar? Porque como saltáis encima de ellos... No tocaréis el agua y no os ahogaréis. O sea que... Genial. Mirad. La muerte está aquí. Madre mía que casi me caigo para subir ahí. Y entonces sí que hubiera sido una serie de catastróficas desdichas. Vale, nivel complicado. Ya sabéis que esto no es muy fácil. Tampoco tenemos prisa de ningún tipo. O sea que... Vayamos pisando sobre lo seguro. Hacemos... Derrapamos aquí. Saltamos. ¿Veis? Vamos pisando tranquilamente. Y ahora ya podéis saltar. Doble salto y derrape. Así ganáis tiempo antes de que se baje el agua. Y el tiempo ese ganado es muy valioso. Aquí podéis abrir ya. Y pasar rápidamente. Encima como no tenemos el correr. Todavía la habilidad de correr. Pues vamos un poco justo. Vale, cuidado aquí. Vale. Esa zona es un poco justa. Vale, ahora se baja. Genial. Y aquí tenemos gema azul. Y el truco reside en cogerla. Y hasta luego, Mari Carmen. ¿Por qué? Porque ya la hemos cogido. Entonces no vamos a perder la oportunidad de cristal. Y ahí la tenemos. Si damos al triángulo aparece nuestra querida gema. Y no vamos a perder la oportunidad de conseguir el cristal y la otra gema. Por supuesto, faltaría más. Corre, corre. Vale, vamos a saltar ya. ¿Veis? Si saltáis con anticipación, al final ganáis tiempo. Y eso es la contrarreloj. Que ya la veréis cuando la hagamos. Va a ser muy importante. Uf, ahí pues que no me he caído de milagro, ¿eh? Ahí, ¿veis? Me ha fallado el doble salto. No sé por qué. Había saltado dos veces. Pero como si no hubiese saltado. Y decirme también qué preferís. Si queréis que vaya primero... Esto podría ir aquí rápido. Sí. Justo, pero rápido. Si queréis que después de pasarme el juego vaya directamente a por reliquias. O consiga también primero las gemas que nos hemos ido dejando. Que yo creo que lo lógico es que saquemos las gemas. Y luego las reliquias. Vale, nos subimos aquí. Espero no cometer el mismo error. No ha sido el mismo. Ha sido parecido. Madre mía. De verdad que cuando estoy falluto, estoy falluto. Y fallo todo. Uy, uy, uy. Por un momento... Había visto que el agua había superado el hocico de Crash. Y he dicho, ya está. Digo, ya está. Vamos a dejarnos también de tonterías. Porque estoy palmando aquí como un tonto. Y al final no voy a morir dos veces. Y no voy a morir tres. Y ya sería jugada máster. Asombrosa jugada. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué no tengo...? No me jodas que no he le dado las exclamaciones del principio. Pues estoy jodido, ¿eh? Mi opción era saltarle encima del tío... Hostia, ¿cómo se me ha podido pasar eso? Mi opción era saltar encima de ese tío y conforme saltar, seguir con el planeo. Estaría un poco jodida, ¿eh? ¿Esto es lo que quería hacer? Uf, justísimo, ¿eh? Se llega justísimo, pero se llega. Joder, pues como a causa de eso no se me active algunas cajas, estoy jodido, ¿eh? Aquí arriba no hay ninguna. Recordad, chicos, las DNT. Que es muy importante. Voy más lento por el tema de conseguir la gema, ¿eh? Si esto pudiese ir un poco más rápido, creerme que iría. Vale, rompemos aquí. Bueno, a ver... Vale, genial. Uf. Nos da tiempo a hacer a Engine. Y ya desbloqueamos el terreno de nuestro amigo, querido vecino, Cortex. Tres gemas, ¿eh? Nada mal. Dos... O sea, un cristal y dos gemas, perdón. Let's go con Engine. Doctor Engine. Bueno, pues combate más que chulo, la verdad. Es fácil, no tiene ningún misterio. A ver si le rompemos las ametralladoras y cattlinglo rápido. Esto, esto es lo que me interesa. Eso es lo que me interesa romperle porque empieza a moverla de arriba abajo y tal, pero bueno. Vale. Nos movemos. A mí nos ha pegado, pero bueno, que el daño que nos ha hecho ha sido mínimo. Ahí está, le reventamos esto. Uy. Vamos a pegarle ahí en el ombligo del robot. Por cierto, este robot, al igual que el del Crash Bandicoot 2, aparece en Laboratorios Engine, en el Nitrofuelet. No me esperaba yo eso. Le vi de un vídeo también de curiosidades. Joder. Vais a aprender... Me gustan a mí los vídeos de curiosidades. Y aquí viene el cargamento supremo. Me ha transformado ya a los Mantinger Z. Hostia, no sé... ¿Qué me ha dado? Me ha dado algo que me ha reventado la vida, pero... Una barbarie. Y me sigue dando. Pues como no sean los misiles, no me explico yo... Hostia, me ha jodido la vida un montón. Luego, cuando vea el vídeo resubido, diré... Vale, pues me ha dado esto, pero es que... No he visto nada que diga... Hostia, pues esto ha sido... Porque la gema esta... No ha podido ser, porque la gema esta la estoy llevando ya a rajatabla. Antes de que se me... Antes de que se me acerque, lo explota. Hostia, que eso es imposible. Vale. Y ya está. Por los pelos, pero hemos ganado. El bazooka. Fruta bazooka. Genial. Let's go to the warp room. A ver si nos dice algo, Cortex. Es curioso cómo se repite la historia. De nuevo, Engin... No ha podido derrotarte. ¿Qué? Te destrozaremos por esto. Oh, me duele la cabeza. No me encuentro bien estos días. El fin se acerca. Reúne otros cinco cristales. Y habrás arruinado mis planes. ¿O no? Oh, no. Ahí está. Perfecto. Vamos a guardar. A ver con qué porcentaje nos vamos. L2. Voy a guardar aquí. Yes. Y nos vamos con un 43%. Nada mal, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nada. Nos vemos en el siguiente. Un saludete. Y hasta la próxima. Adiós.